... Partieron. Katmai en el primer lugar, segundo Il Campeone, tercero Parfén, cuarto El Gran Guerrero. Quinto Portofino, sexto Indignoble. En los 1.600 metros, ingresan a la recta opuesta. Il Campeone pasó al primer lugar. Segundo por fuera, El Gran Guerrero, a la ventaja, es igual que en el primer lugar, segundo Il Campeone, tercero Katmai, cuarto Parfén. Quinto a cinco Indignoble, sexto Dimanche, séptimo Portofino, octavo Sol de Arabia, último M&M. En los 1.300 metros, El Gran Guerrero, dos cuerpos, segundo Il Campeone, tercero Parfén, cuarto Katmai. Quinto Indignoble a siete cuerpos, en el sexto Dimanche a tres. Octavo a cuatro, Portofino, penúltimo Sol de Arabia, a la ventaja, último a seis M&M. Mantiene en la delantera El Gran Guerrero con tres cuerpos, curva a los 900, segundo Il Campeone. Tercero Parfén, cuarto Katmai a cuatro cuerpos, quinto Indignoble a seis, sexto Dimanche a cinco. En el séptimo Sol de Arabia, penúltimo Portofino, girando la última curva, último M&M. El Gran Guerrero sigue en la delantera, a corta distancia Il Campeone. Pasa Il Campeone en primer lugar, se abrió un tanto El Gran Guerrero, quedó en el segundo Parfén por el lado interior, tercero Katmai. Cuarto El Gran Guerrero, quinto por el centro Indignoble. En los 400 aumenta su ventaja Il Campeone a tres cuerpos sobre Katmai. Tercero Indignoble, cuarto Parfén, quinto Dimanche a seis cuerpos. Il Campeone mantiene cinco cuerpos de ventaja al enfrentar los 200 metros finales. Sigue muy fácil El Campeone, segundo Katmai, tercero Indignoble, cuarto Suicot Dimanche, quinto Parfén. Il Campeone mantiene seis cuerpos de ventaja sobre Katmai, tercero Indignoble, cuarto Dimanche a diez cuerpos. Gana fácilmente El Campeone, segundo a cinco cuerpos Katmai, tercero Indignoble en el cuarto Dimanche a diez cuerpos. Quinto Parfén, sexto Portofino, séptimo Sol de Arabia, en el sexto Dimanche a tres, octavo a cuatro Portofino. Penúltimo Sol de Arabia le ventaja, último a seis M&M. Mantiene en la delantera El Gran Guerrero con tres cuerpos, curva a los 900, segundo Il Campeone. Tercero Parfén, cuarto Katmai a cuatro cuerpos, quinto Indignoble a seis, sexto Dimanche a cinco. En el séptimo Sol de Arabia, penúltimo Portofino, girando la última curva, último M&M. El Gran Guerrero sigue en la delantera, a corta distancia Il Campeone. Pasa Il Campeone en primer lugar, se abrió un tanto El Gran Guerrero, quedó en el segundo Parfén por el lado interior, tercero Katmai. Cuarto El Gran Guerrero, quinto por el centro Indignoble en los 400. Aumenta su ventaja Il Campeone a tres cuerpos sobre Katmai. Tercero Indignoble, cuarto Parfén, quinto Dimanche a seis cuerpos. Il Campeone mantiene cinco cuerpos de ventaja al enfrentar los 200 metros finales. Sigue muy fácil Il Campeone, segundo Katmai, tercero Indignoble, cuarto Suicot Dimanche, quinto Parfén. Il Campeone mantiene seis cuerpos de ventaja sobre Katmai, tercero Indignoble, cuarto Dimanche a diez cuerpos. Gana fácilmente Il Campeone, segundo a cinco cuerpos Katmai. Tercero Indignoble, tercero Indigno, 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 Gracias.